Es curioso que todavía hay gente que me siga achacando Esto... ¿Hallero antes de hallar en Twitter? Que hablo de Linux Pero luego tuiteo desde un iPhone Y enseño mi Mac Mini Que dicen que no tengo coherencia Que hablo mucho de Linux pero luego uso MacOS y uso iPhone No sé si esta gente que me sigue criticando Ha visto que también al lado del Mac Mini había un SlimBoo One con Linux Mint Y había tres PCs más con Linux Y no sé si esta gente que dice que no tengo coherencia Pues no está viendo mis vídeos Que mis vídeos únicamente están grabados aquí en Linux Mint Linux Mint, Simple King Recorder, Goose View Y grabando mi escritorio No es ninguno de estos vídeos de opinión Ni ninguno de estos vídeos de charlas, etcétera Está grabado MacOS Yo no hago caso, yo voy a ver lo mío Pero simplemente un comentario ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy ha sido una mejilla a mano de calor Algo que se agradece, por supuesto Soy Yoyo Fernández Yoyo308 en Twitter Yo 308 yo en Instagram Lo digo esto porque a raíz del último vídeo El vídeo de mi cochinera tecnológica Comenté mi Instagram y me han agregado mucha gente nueva Seguramente será por el vídeo que me hayan visto Así que ya sabéis que no obstante mi Instagram También lo tenéis aquí, ¿no? En los botones de acceso directo en samarajogif.com ¿Ok? Bueno y aparte de eso, ¿de qué vienes a hablar hoy? Hoy vengo a hablar aquí en mi Linux Mint Vengo a hablar de... Bueno, pues estaba yo en mi blog Y bueno, ya sabéis, samarajogif.com Es un blog que abrí en el 2015, creo recordar Vamos a buscarlo Ahí va el coche para arriba Nace Salmorejo Guique Salmorejo Vamos a poner simplemente con Salmorejo Nace Salmorejo Guique No, eso no es Hola mundo, nace Salmorejo Guique Aquí está Aquí tenemos un típico Salmorejo cordobés Y bueno, esto nació Después de los dolores Como diría chiquito, el 6 de agosto del 2015 Es decir, se acaba de cumplir 5 años y algo Antes de Salmorejo Guique Tenía Dablinos, tenía Ubuntu 308 Tenía Pam Pam Yo he tenido mucho blog, ¿no? Y bueno, pues En el último proyecto donde estoy Es este, Salmorejo Guique Y como vais aquí Como vais aquí Digo Que digo por aquí Que digo por aquí Que es un blog en definitiva Que nace pues para aunar mi pasión por la tecnología Bueno, será mía No solamente Linux Ya sabes que no solo de Linux vive el hombre Y bueno, pues es una Un blog que nació acorde a mi evolución Tecnológica Friki Y geek, ¿no? Va arriba, va abajo Pam, pam, pam Pam, pam, pam Naná, naná, naná De ahí el nombre del blog, ¿no? Y lo que se pretende hacer Un Salmorejo tecnológico Un Salmorejo guique Aquí, en mi familia Por lo menos cuando juntamos muchas cosas De muchos temas distintos Decimos que hemos reliado Que hemos hecho un Salmorejo Un Salmorejo pues yo Junto Linux iPhone Android Macos Windows Grabadoras Micrófonos Sonido Video Todo eso lo enrelío Como si fuera un Salmorejo Y es un Salmorejo tecnológico El nombre va por el enrelío ese No por el típico plato De sopa De tomate Sopa fría De tomate Salmorejo Acordo Eso No Y bueno ¿Qué? ¿Qué digo por aquí? Que malamente escribí En el año 2015 Madre mía Y sigo escribiendo malamente En el año 2020 Pero bueno Lo mismo puedo hablar De sistemas separativos Linux, Macos y Windows De sistemas separativos móviles Android Android Firefox OS Firefox Madre mía Ya no existe eso Que por cierto Mozilla Firefox Mozilla acaba de Despedir al 25% De su plantilla Una lástima Yo si me quitan Si Firefox Cierra Rezaré para que no lo haga No sabría que hacer Porque yo soy Fanboy Extremo de Firefox Desde su nacimiento No No uso otra cosa Esporádicamente Puede usar Otro navegador Pero soy fiel A tope Del Firefox Bueno Pues aquí decía Que podría hablar De hardware Portátiles Smartphone Tablets Etcétera Además tendrán cabida El mundo de las artes Como las letras He escrito algún relato Que otro Ya hace tiempo Que no lo hago Música Cine Video Fotografía Cuando será mía Cualquier otra cosa Que se pueda compartir Por estos medios Pues bueno Es un blog personal Mayormente de tecnología Porque tiene el apellido Geek También he escrito Algo de Algún relato Algún poemilla Alguna cosa Graciosa Alguna tonta Otra cosa más seria En definitiva Como soy yo Pero os quería comentar Porque bueno Si entráis en cualquier De los artículos Aquí en portada Veis solamente esto Veis el cuerpo Y si entráis a cualquier A cualquier artículo Ya sé a la derecha Se abre Algunos widgets El de donar Si os parece bien Donarme Por el contenido Que hago Que me han donado Ojo Alguna vez Ya hace años Que no Pero bueno Si tenéis gusto Si tenéis Por cierto Los iconos Estos tan feos El de Telegram Que desentona Lo quiero cambiar Hace años Pero me da mucha flojera Que si queréis donar Pues simplemente Le picáis aquí Y con Paypal Os lleva a A mi Paypal Paypal.m Yo de 308 Un euro Dos euros Tres euros Mil euros Un millón de euros Yo quisiera tener Un millón de amigos Y así más fuerte Bueno pues Ahí podéis donar Con total tranquilidad ¿Qué más? Bueno pues Aparte de Cuando entráis aquí En cualquier artículo Aparte del De los iconos De redes sociales Y el botón De donar También Encontráis Lo de categorías Archivos El logo De Samore Hockey Gracias Soto Y La entrada reciente He puesto Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Entradas recientes Y Entradas y páginas Populares Y esto es una especie De termómetro Parecido Como Por ejemplo En Distro Orlino Al portal Distro Wasp.com Pues esto es un termómetro Que indica Los posts Que son más leídos Aquí en mi En mi Losamorejox.com Puse ocho y ocho Porque algunos artículos Eran largos Antaño Cuando yo escribía Cuando ellos eran mías Y entonces Para que Veis que termina Los widgets Cuando termina Prácticamente el artículo El relacionado Etcétera Etcétera Bueno El blog Hace ya tiempo Que cerré los comentarios Porque Nadie comentaba Luego Sufrí Una ola Tremenda De spam Una barbaridad De Doscientos Trescientos Mensajes De spam Rusos De todos los países Contra Contra los comentarios Contra el blog Y luego Contra los comentarios Contra la gente Que comentaba en el blog Yo ya no sabía Si era algo En contra mía En particular Alguien que ha lanzado Un bot de esto Un script Automatizado Lanzando spam Contra el blog O eran simplemente Los típicos spammers Estos que se dedican A nivel general Yo creo que era Lo segundo A nivel general Porque Haciendo una búsqueda En Google Vi que también Había más gente Sufriendo Como yo Spam en los comentarios No en los artículos Sino en los comentarios Del blog Y cierre Bueno Hice un artículo Hice un artículo Cerrado Comentarios El micro Que me estorba Para escribir Lo cerré Una vez Lo volví a abrir Luego lo cerré Sin notificar Y luego los volví a abrir Sin notificar Bueno Y aquí Versión extendida Vamos a buscar otra Que ponga Cerrado Comentarios Spam Wordpress Wordpress Me odia Yo también lo odio ¿Por qué no sale Esa Bueno Que le den Vamos a dejarla Bueno Que recibía mucho spam Y lo cerré Por eso Ya no los voy a volver a abrir Hoy en día Prácticamente Ya nadie comenta Ya te lo dicen Todo por Twitter Y por los grupos Telegram Bueno Lo que yo quería decir Que he visto Entradas y páginas Más populares Y me ha parecido curioso Hay una entrada Siempre 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 Recurrente Que siempre está En el primer lugar Prácticamente Adiós Que siempre está En el primer lugar Que es sobre Windows Y yo que me dedico a hablar En su mayoría Cuando se era mía De Linux Es curioso Que La primera Siempre El 98 99% Siempre sea La de Windows Venga Ya voy A favor Hombre Que estoy grabando Que Es curioso Que esté la de Windows Alguna vez La sobrepasa La de Debian Buster Mis repositorios Pero que si siempre La de Windows Eso me quiere decir Que si yo hablara De Windows Estaría también La central Sería muy visitada Prácticamente Más que de Linux Esto es un termómetro De entradas Y páginas populares Según las estadísticas De WordPress De WordPress.com En mi caso Que ya sabéis Que salmoreshoggif.com Está en WordPress.com No es un hosting Por mi cuenta Instalado No Simplemente El blog Se llama salmoreshoggif.wordpress.com Y tú le compras Automatic La dueña de WordPress Le compras El dominio Para que te quite El subdominio Para que te quite El .wordpress.com Y te quedas Simplemente Con salmoreshoggif.com Yo no tengo Que preocupar De actualizar WordPress Plugin Todo está aquí Que sí Que tengo menos cosas Que muchas menos Que tenga Instalado WordPress En su blog Pero no me tengo Que preocupar Por todo esto Que os he dicho Bueno Decía Que esto me Me hace Indicar Que si hablara De Windows Sería Sería muy visitado También el blog Aquí hay otra curiosidad Que normalmente Los últimos artículos Por 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 la gente Que es suscrita Aquí veis Que hay 6.442 Oh My God Seguidores Vía Correo electrónico Que siguen El blog Una cosa Más que Twitter Más que Cualquier otra cosa Que yo me haya podido Imaginar Me ha sorprendido La verdad 6.442 Que siguen Este blog Bueno Hay una cosa muy curiosa Cuando yo lanzo Un nuevo artículo Si el artículo Es interesante De título Sugerente Hay algunos títulos Que Tienen Esa Pizquilla De Esa mejilla Para que enganchen Y para que enganchen Y De la impresión Y entrar A La era Así que Así que Como diría José Mota Que Me ha sorprendido eso Que Algunos Nuevos artículos Con títulos Más o menos Si se posicionan Entre las ocho primeras Pero es por eso Es en el En el En el ¿Cómo se dice? En el fulgor? Flagor? Fulgor ¿Cómo se dice? Ahora no recuerdo Estoy olvidando hablar ¿Cómo se habla? Madre mía Pues bueno Que se ponen Entre las primeras Tras cuatro primeras Pero cuando pasa Unos días Por ejemplo Aquí veis El de mi cochinera Tecnológica Que está publicado El último Se ha puesto La segunda ¿No? En entradas más visitadas Pero Normalmente Debería caer En unos días ¿No? Debería caer Y siempre está La primera La de Windows Y la de Debian Pues bueno Quería un poco Reflexionar ¿No? Reflexionar ¿Qué es lo más leído En el samorehockey.com En el blog Lo más buscado Lo más leído Etcétera Y me resulta curioso ¿No? Algunas cosas Por ejemplo En primer lugar Tenemos ¿Cómo aumentar un poquito El volumen De tu escritorio Con Windows 10? Esto es cierto Ya sabes que yo no publico De oídas Yo publico cosas Que me pasan A mí mismo ¿No? Con mi mecanismo Y bueno Mi Aceras Pair Cuando yo tenía Windows Cuando tenía Ahora tiene Linux Mint Se escuchaba muy poquito Y entonces Buscando, buscando Triunfé patinando No es una película Una película Esa sobre mesa Yankee No Buscando, buscando Encontré cómo hacerlo Y yo si encuentro cómo hacerlo Pues lo pongo yo ¿Ok? Y bueno Pues aquí Simplemente Que ser una serie De trucos Para subir Un poquito El volumen De tu portátil Con Windows 10 Simplemente Un par de trucos Y vamos A los efectos De sonido Etcétera El truco Que yo usé Fue el segundo Que lo explico aquí Entorno Equalizador Elegido el monopo Y con la excepción De sonido Pam, 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 pam Y aquí vemos Lo que es Y con este truco Pues se escucha Un poquito más Un poquito más El portátil Ahora ya uso siempre Tarjeta de sonido ¿No? Intrafase de audio Pero esto me Hace ver Que hay mucha gente Con Windows Que llega a mi blog Porque tiene Windows Y porque el portátil Le suena bajito Que quiere decir Que no toda la gente Que me conoce O que llega aquí Usa Linux ¿No? Simplemente que es curioso Que un blog Que aunque No es de Linux Específico Como aquí veis Salmorejo Geek Batiburrillo digital No pone Salmorejo Linus Ni pone Batiburrillo Linus Pone Salmorejo Geek Batiburrillo digital Es un blog geek En general Es curioso Que la primera entrada Siempre lleva años Que sea la de Windows 10 ¿Por qué? Es curioso Porque yo apenas hablo Creo que es el único Artículo que he hecho Sobre Windows Debería hacer más ¿Verdad? Así que bueno Ahí está Tengo que hablar más de Windows Me están indicando Me están indicando Que tengo más Que tengo que hablar Más de Windows Señores, señoras Señoritas, señoritas Y bueno Pues es curioso Siempre está en el top Número uno La segunda Entrada más visitada Mi cocinera tecnológica Es por lo que he dicho antes ¿No? Porque es la última entrada Y como lo pongo en Telegram Que tengo mil y picos Suscriptores En el canal De Salmorejo Geek Lo pongo en Twitter Lo pongo aquí Lo pongo allí Pues el impacto De las primeras horas Y el impacto De los primeros días Y de las suscripciones Que hay La gente que está suscrita aquí 6.342 Pues por eso se pone La última entrada Siempre Si es algo sugerente Se pone En los primeros puestos Y qué cosa más sugerente Que una cochinera tecnológica ¿Verdad? Súper sugerente Así que bueno En tercer lugar Que es la que está Mayormente siempre En segundo lugar Si quitamos Lo de la cochinera Que es por el efecto Última post Pues mis repositorios De software En Debian 10 Buster Y algo más Este sí entiendo Que esté casi siempre En la segunda Alguna vez Se llega a la primera Quitando a Windows 10 Sí entiendo Porque yo Aunque soy un blog Tecnológico Generalista Me suelo volcar Suelo cojear Hacia Linux De manera Incosciente Así que si me cuadra Así que si me cuadra Que esté siempre Ahí en el 2 En el 1 Y bueno Pues aquí explicaba Pues mis repositorios Que elijo los FTP De España Los otros Los oficiales Y bueno Aquí decía Aquí ponía multimedia Ya en mi Debian Que tengo en el portátil Que ya he dejado parado Dormido No puse la multimedia Simplemente puse Lo de MX Linux Y ya está Y aquí sí Pues eso me cuadra ¿No? Me cuadra que Esta entrada De Debian Y de repositorios Este La tercera Que sería la segunda Si quitamos Lo de la cochinera Pero claro Este tipo de entradas Son muy agradecidas Y emocionadas Solamente Puedo decir Este tipo de entradas Es muy agradecida Porque la gente A pesar de que Linux es cada vez más fácil Gusta este tipo de entradas Porque la gente Que se mete a Linux Empieza a sentir Curiosidad Y esto ¿Por qué? ¿Por qué va así? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace lo otro? Entonces empieza a sentir curiosidad Y va buscando cosas Y va buscando repositorios Cuando se enteran Lo que es un repositorio Yo siempre me he caracterizado Aparte de por ser Bastante guapo Y buena persona Siempre me he caracterizado Por publicar Simple De manera simple Y llana Para gente normal Y corriente Y hija y demorosa De Dios Y entonces quizás Por eso Tengo tantas visitas En este sentido Porque lo explico Todo muy fácil Hay muy buenos blogs Sobre Linux Muy buenos Grandísimos Muy superiores al mío Por supuesto Como de aquí a Lima Pero hay un puñado De ellos Que son muy técnicos Muy técnicos Porque son gente Que sabe Son administrador De sistemas Son no sé qué No sé cuánto Para arriba Para abajo Para la izquierda En fin Definitiva Y claro Y claro Cuando llega Un novel Que antes Era una marca De tabaco Llega un novato Alí No son un medio Y empieza a ver Los tanifismos Pues Claro A lo mejor Si llega por la búsqueda Porque está buscando Eso en concreto Pero si llega De rebote Pues claro Demasiadas cosas técnicas Pues se queda Un poquito Equator Esto ¿Qué pasa aquí Cobarde? Bueno En fin Que en definitiva Que entiendo Que entiendo Que el boss De mi cochin Perdón De repositorios De software En Debian DS Basta Entiendo que esté ahí La tercera En este caso Normalmente está la segunda La cuarta En este caso Streaming de audio Esta Me costó 4 o 5 horas O 6 Porque ya sabéis Que yo cuando empiezo A publicar No me levanto Hasta que termino Ya sean 3, 4, 5, 6 horas Yo no sé guardar Una cosa en borrador Y continuar al día siguiente No puedo No puedo No puedo hacerlo Pues Esta me costó 3, 4, 5, 6 horas Y hasta que no termine No me levanté Cuando yo hacía Buenos tutoriales Ya no hago Ya digo Mira Hecho esto Corra de YouTube Y me ves Que vergüenza Bueno Streaming de audio Y vídeo Desde VLC Para tu red local O cómo mandar música Desde tu PC A tu teléfono móvil También entiendo Hoy en día Prácticamente Que si Spotify Que si Que si SoundCloud Como tengo ahí La iPad sonando de fondo Con música de SoundCloud Que es gratuito Sin suscripciones Si tiene una opción Premium Go Que se llama Creo SoundCloud Go Pero no la quieres pagar Tiene música gratuita Sin publicidad Pues bueno Todos los servicios De audio por streaming Ya prácticamente esto Se ha quedado soleto Pero sigue ahí Siempre La tercera A la cuarta La tercera A la cuarta Y aquí explico No solamente explico Cómo hacer streaming De audio Y vídeo Desde tu reproductor VLC Para aturrar local O cómo mandar música Desde el PC De tu teléfono No solo lo explico Sino que explico Cómo hacerlo En los tres sistemas operativos En Windows Macos Y Linux Por eso me llevó Bastante tiempo Hacerlo en todos En todos los sistemas Ir tomando capturas Guardarlas Y cambiándome A otro sistema Cada Lo escribía por parte Me iba Macos Escribía la parte de Macos Apagaba Me encendía Windows Me iba la parte de Linux Apagaba Me encendía Linux Me iba la parte de Linux Por eso me llevó tantísimo Y bueno Fijaros aquí Madre mía Madre mía Qué pedazo de tutorial Cuando yo escribía Aquí dejé una canción De St. Cloud Que ya desapareció Pero bueno Aquí configurando VLC Macos Cuando se llamaba Mac OS X Ahora se llama Macos Simplemente Y bueno Aquí veis Como explico Todo Todo Paso a paso Con captura Para hacer dos Macos Y luego Para instalar VLC En tu teléfono Yo tenía en aquellos tiempos Un Android Sí Yo también He usado Android Y No solamente iPhone Y bueno Pues ahí tenéis La parte de Macos La parte de Linux En pan pan Cortafuegos Yo tenía en aquellos tiempos Antargo Si no me he querido recordar Por las capturas Y cómo hacerlo en Linux ¿No? ¿Ok? Y luego viene la parte de Windows Configurando VLC en Windows Aquí tenéis El feed igual Todo lo que había que hacer Pam 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 Y bueno Ahí está Joder Leñe 22 de mayo 2016 Y estamos a 2020 Más de 4 años Y sigue siempre En los primeros puestos Es que es muy completo Se entiende ¿No? Porque es todo Paso a paso Como siempre me he caracterizado Hacerlo en los tres sistemas operativos ¿Ok? Bueno Lo entiendo Hacer ya esto Hoy en día Sería bastante fatigoso ¿No? Pienso yo ya A mi edad Estos tutoriales Están Están grandísimos Están largos Bueno Seguimos 1 2 1 2 3 4 5 En la entrada Número 5 De las 8 primeras He puesto 8 Podría haber puesto las 10 primeras Pero en el plugin En el widget En el widget de Wordpress He puesto simplemente 8 En el número 5 ¿Cómo capturar el audio Del escritorio VLC usando Soundflower En Macos El Capitan Este No me sorprende tanto Porque Este vídeo en YouTube Tiene muchas reproducciones Y tiene muchos Agradecimientos E insultos A parte iguales Unos que dicen Que no le ha servido Hablan mucho Hablan mucha paja No sé qué No sé cuándo Y otros que Y otros que Muchas gracias Me ha servido Pero tened en cuenta Que es un tutorial antiguo Y que muchas cosas Las que explico Ya no existen Pues bueno Aquí es un vídeo Explico Pues evidentemente Cómo capturar el audio Del escritorio VLC usando Soundflower Es decir Usando una utilidad Para de enrutamiento De audio virtual Como si dijéramos Aquí en Linux Pues tengo Carla ¿No? Carla cambia Carla repara Bueno aquí tengo Carla Que envía Jack Esta que pone System Sería mi tarjeta De audio Focus Ray Mi interfaz de Focus Ray Que es El micrófono La entrada 1 Que tengo conectado El micrófono A la Focus Ray Va a Simple Skin Recorder A los dos canales Para escucharme en exterior Yo lo enruto aquí Con esto Con Carla Vía Jack Y aquí pues Es una utilidad Se llama Soundflower Que te queda En Macos Que ya está obsoleta Ya no tiene soporte Hace tiempo Pero eso te crea Unidades de audio virtuales Para enrutar aquí Para enrutar allí Para hacerlo por software Si no tienes hardware No me sea mezcla Y si tiene muchos comentarios Prácticamente al día En YouTube Seguramente llegan al blog primero Y del blog saltan a YouTube Así que lo entiendo Que esté también En la quinta posición De mi blog Porque hay gente Que hay mucha gente Que usa Macos Vuelvo a decir Que no solo de Linux Vive el hombre Vuelvo a decir Que aunque tenga iPhone Y tuite desde iPhone Estoy grabando esto en Linux Esa parte no la vais ¿A que no? Ya sabéis a quién me refiero Que por otro lado No tengo que dar aplicaciones Si a mí me gusta Si a mí me gusta Comer chorizo Como chorizo Si me gusta comer morcilla Como morcilla Y nada más Vamos a ver La entrada número 6 De las 8 más visitadas Cómo eliminar por completo Snap de Ubuntu 20.04 Focal Fosa Lo puedo entender Por el rasconeo Que hubo Con el tema De Snap En Ubuntu Se puede entender Porque todavía está fresco Esto Esta cosita Está todavía En ebullición Que no es cosita Pero se me van olvidando Las palabras Yo antes tenía Yo antes tenía Habéis visto Yo era antes más fresco Me salían las cosas Así Voy perdiendo Agilidad Agilidad mental Ya mismo No sé ni hacer vídeos Bueno Cómo Cómo Eliminar por completo Snap Lo encontré Aquí puse A Dioscore Que estaba Que subía por las paredes Que le corría 32 gigas de RAM Le gastaba Snap Y bueno Y yo lo explico aquí Paso a paso Cómo eliminar Snap En En esto ¿Cómo se llame? En Ubuntu 20.04 Se entiende Porque hay mucha gente Que no le gusta Snap Y aquí además Lo muestro En vídeo ¿No? Se entiende Que esta isla sexta Ubuntu siempre Genera muchas visitas Si tienes un blog De Linux Perdón Si tienes un canal De YouTube De Linux Y quieres visitas Y lo tienes monetizado Tienes el partner El partner Partner activo Como la peo yo Habla de Ubuntu Y tendrás miles Y miles Y miles De visitas Si hablas de Yo que sé De Calderilla Linux No te va a ver nadie Pero si hablas de Ubuntu Va a tener muchas visitas Así que Ubuntu siempre Ubuntu siempre llama Además Habéis visto mi vídeo De 9 razones Por las que usar Ubuntu Tiene ya 8.000 O 9.000 visitas Creo En YouTube Ubuntu siempre Y si la tenéis monetizada Queren unos centimillos Hay que hablar de Ubuntu Sí o sí Bueno Esas son las cositas Que yo digo Para que vosotros Vayáis tomando nota La entrada número 7 De las 8 primeras ¿Cómo? Esta sí que me ha sorprendido Esta es una entrada muy cutre ¿Cómo hacer tu filtro Casero Antipod Y antiviento Para tu Posca? ¿Funciona? Esto es un Filtro antipod Como tengo aquí Esta esponja Que se le pone a la micrófona Para las P's Las P's Y las S's Pues todo eso Pues yo en aquellos tiempos Estaba empezando Y no tenía Esponjas Y aquí pues bueno Y me sorprende Esta siempre está La sexta La séptima La sexta La séptima Incluso se ha puesto Alguna vez En la quinta La cuarta Van subiendo Y bajando Van subiendo Y bajando Y bueno pues Esto no sé Qué tiempo tiene Pero bueno Ahora vamos a verlo Y aquí explico yo Cómo hacer un filtro Casero Para De este tipo Para tu micrófono Si Si tienes un micrófono Bueno Pues un calcetín Evidentemente Tiene que estar limpio Porque si no Cuando te acercas A luz Para grabar Te echar para atrás Y más en verano Y bueno pues Aquí tenéis Yo cuando tenía Mi Yeti Que yo no lo tengo Es el primer micrófono Que yo me compré Y también le compré Un filtro antipod De estos ya hechos Que lo pedí A Amazon China Y tardó Casi tres meses En llegarme El puñetero Y bueno Y aparte del Yo no entendía Aparte del antipod Le puse un calcetín Este que veis arriba Dado la vuelta Le puse aquí Y parecía El Yeti Que tenía frío Con un gorrito Y ahí se ve Ruta el mierdoso Que tenía De Movistar Que es asqueroso De ADSL Pero bueno Y bueno pues Y os enseñaba También pues Este tipo de De Esto es muy bueno Yo tengo En mi En mi FUN H4N Pro Tengo un Un filtro Antiviento De estos De pelo Que parece un conejo Muerto Por mucho viento Que haga Si tú grabas algo Con un micrófono En la calle Y hace viento Se escucha la grabación No El Pero con eso No se escucha nada Que yo he grabado En la calle Con viento Con esto No se escucha nada Eso es milagroso Y bueno Hay otros filtros Que le ponen esto Que es como una especie De clean Una pinza ahí Que también Con bolas de espuma Pues yo no tenía Digo bueno Pues un calcetín Un poco más Más chico Le hacemos Este tipo de hueco Y lo ponemos Al teléfono móvil Así Para la parte De esta micrófono Claro está Y esto sirve Calcetines Calcetines Que dejen Correr un poco El aire de la voz Que no sean Que no sean De esto muy Si no No Y bueno Me sorprende Que siempre está Entre las más vistas La sexta La quinta La séptima ¿Cómo hacer un filtro casero Con calcetines? Me sorprende Bueno Pues ahí está Curioso ¿Verdad? Curioso Y la octava De las ocho primeras Configuración rápida Y sencilla Ante muerta Que sencilla Ay que sencilla Configuración rápida Y sencilla De OBS Studio Para grabación local Esto es algo muy simple Que es simplemente Como configurar OBS Para grabar local Como es lo mismo Ya grabo En Simple Game Recorder Pues hacerlo con OBS Y bueno Pues aquí hice un vídeo En Macos Me pilló en Macos Y ya sabes que yo soy Un multisistema Pues no tengo que dar Más aplicaciones Me pilló en Macos Y lo hice En Macos Me fijé Del gran genofonte Aquí está Que sea tiempo Que no lo vemos Vamos a Ya que estamos aquí A ver si ha vuelto A subir vídeo Qué grande Y qué profesional Yo de este hombre Aprendí muchísimo Yo de mucha gente Esto era un auténtico fiera Bueno El último vídeo Cadent Live 3 Importación y creación De Clist Tiene 3 años ya Este muchacho Genofonte Juan Luis Fernández ¿Y es que se llama Fernández? Leña Ya ha estado todo esto dicho Fernández Es Fernández No hay que explicar nada más Este es un auténtico Bicharraco Un auténtico monstruo Esto era profesional Yo cuando sea mayor Quiero ser como Genofonte Y bueno Pues yo aprendí A configurar OBS Studio A nivel local Para grabar en local Para grabar en local Por un beso tuyo Local Aquí lo tenéis hablando Véis que bien se expresa Que bien se explica No lo escucháis Pero bueno Ya lo digo yo Y yo aprendí Cómo configurar OBS A nivel local Para grabar en local Con Juan Luis Fernández Gallo Alia Genofonte Y bueno Y me sorprende Que siempre esté ahí También entre las 8 primeras A pesar de que bueno Que es un vídeo de YouTube No es escrito Y que está grabado En macos Que no tiene por qué sorprender Pero bueno Y bueno Pues estas son mis 8 Entradas más populares Desde que según Según las estadísticas Propias de Wordpress.com En estos 5 años De Samurai Hockey La primera Windows La segunda La cochinera Por efectos La última entrada La última post El tercero Debian DS Buster Cuarto Streaming VLC Para servidor local Desde Linux Macos y Windows 5 OBS Para Macos Para capturar audio Desde Sunflower En rotamiento virtual Sexto Como Camilo Camilo es sexta Sexto Eliminar Snap Hi-Hat Power De Ubuntu 20.04 Focal Fosa Algo también muy demandado Séptimo Calcetines Antiviento Para micrófonos Y octavo OBS Para hacer grabaciones El local Como yo estoy haciendo Ahora mismo Con Simple No sé a vosotros Cómo lo veis Que estas sean Las 8 entradas 8 entradas Más visitadas Aquí en SamuraiHockey.com Ya me la podéis Dije Uy Están tocando música Ahí abajo Así que bueno Ya me decís Vosotros Qué os parece La lista esta De las 8 entradas Más visitadas Aquí de SamuraiHockey.com Si les vais bien Si no la vais bien Etcétera 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 Nada más Si te ha gustado El vídeo Compártelo Suscríbete A mi canal Activa la campanita Para que te avise De nuevos vídeos Dale a like No le des a like Si no te gusta ¿Qué más? Aquí tengo Mi botón de Paypal Y bueno Mi Twitter Arroba Yodo308 YodoFernández Y mi Instagram Picáis aquí Lo tenéis Yo308 Yo Que subo Cosa muy bonita Ya veis Los pies aquí Que he estado pintando La casa Los pies llenos de pintura Mi cámara Zeny rusa Que la encontré Otro día Haciendo limpieza La casa para pintar Una captura Que he subido hoy De cómo he dejado Al final El Slimbook Aquí por encima De la Focus Ray La serie V Que era muy bonita El otro día Se me cayó el iPhone Al suelo En el Mercadona Y me lo van a Y me lo van a Hoy ya me ha mandado Un correo a Apple Que me van a mandar Otro nuevo Es decir No me lo reparan Tengo el Apple Car Plus El seguro De ellos Y me mandan uno Si lo recibiré mañana O ya el lunes Mañana O el sábado Si trabaja el sábado Los mensajeros Aquí estoy con Alhambra 1925 Una cerveza tremenda Guapísima De la muerte Y bueno pues Cositas que subo A mi Instagram En mi día Hay una mascarilla De Real Madrid Pero bueno Que Cositas en mi día a día Que subo aquí A mi A mi A mi A mi Instagram Nada más Ya sabéis Esto es lo que hay Y esto es lo que Os he contado Venga Hasta luego